Saludos amigos de BPITV, hacemos este contacto ya cuando es la una de la tarde acá en Caracas, Venezuela, para seguir analizando la reunión del día de ayer del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, también veíamos el discurso de la nueva comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, y en todas estas reuniones el tema venezolano ha estado allí, incluso el canciller Jorge Arreaza se encuentra en Ginebra también, ya sostuvo un encuentro con Michelle Bachelet, y veíamos en las diferentes ONGs que se hacían presente en el Consejo de Seguridad cómo exponían el caso venezolano, a mi lado se encuentra Julián Rivas para analizar un poco este tema, qué significa que se hable sobre Venezuela en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bueno, en efecto, la significación es según muchos criterios de interpretación que puedan haber en relación a este caso, pero ciertamente hay un debate, y habría que ver si el debate es pertinente o no, o en los términos que están planteados. Bueno, sin duda hay una situación de, no digamos de derechos humanos en el sentido estricto, violación, agresión, conflictos que se han derivado de toda una situación política compleja, y además ha habido una migración que indiscutiblemente existe. Pero lo curioso es el empeño en llevar esto a las Naciones Unidas, y que se convierta en una acción vinculante con cualquier intervención o injerencismo en Venezuela. Estamos en una reedición del intervencionismo humanitario, que es un expediente político que tiene fines de cambio de gobierno, instituciones y transformación en función de los planteamientos que tienen quienes están al tras de todo esto, Estados Unidos. Ahora, esto que se ha llamado la fórmula ARRIA, que se utilizó en los años 90, en el caso de Croacia y otro, de Yugoslavia, plantearlo en los términos que fue en aquella época hoy. Es un absurdo. Primero, ha habido mucho aprendizaje en relación a los problemas internacionales, las consecuencias de las intervenciones externas, y sin duda los actores son otros. Hoy estamos en un mundo mucho más abierto, multipolar, en el cual existen actores y no solamente tienen presencia política y económica, sino capacidad de organización. Venezuela preside el movimiento de los países no alineados, y cualquier intervención de este tipo tendría resistencia en el propio seno de las Naciones Unidas. Los problemas de Venezuela deberían resolverse de manera interna, facilitando a todos los actores que haya intervención y discusión, por lo menos aquellos aspectos que tienen que ver con la migración. La migración es un problema de orden económico, sin duda, tiene una importante matriz, ha habido una situación de deterioro de la economía, que el país tiene la suficiente fuerza para relanzarla, pero habrá que ver hasta dónde hay corporalidad oficial, como dicen algunos, y hasta dónde hay corporalidad privada, porque aquí ha habido una sequía del ahorro nacional, una fuga de capital, y ahí interviene el factor privado también, que es componente de ese ahorro nacional. Y en cuanto a lo externo, pudiéramos decir, está la presencia de Colombia. Colombia como agente que se mueve tras esta situación, buscando una dinámica que le permita a largo plazo tener objetivos de orden geopolítico, estratégico y de cambio de gobierno en Venezuela. Esto no es nuevo. Colombia en los años 80, 90, jugó un rol igual, así de activo, en relación al caso de Nicaragua, y fue favorecido por la política de Estados Unidos, no solamente en materia de privilegios comerciales, sino también de entrega de armamento. Entonces, hay una situación que también tiene que ver con todos estos procesos que vienen por la intervención militar de Estados Unidos en la región, directa, Comando Sur, y particularmente la presencia de Colombia en la OTAN. Todo esto también evidencia un cuadro muy complejo para Venezuela, en el cual hemos cometido errores de acción y omisión. Por ejemplo, nosotros no estuvimos a la altura de la necesidad de hacer un planteamiento firme a nivel internacional, sobre todo en Sudamérica, para que Colombia no ingresara a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Se acaba de desmantelar una Sur, y a la vez hay una pretensión de crear una fuerza multinacional de paz. Entonces, sorprende cómo todos estos planteamientos, en conjunción con intereses europeos y norteamericanos, marchan. Y no se dice, por ejemplo, intervención para la paz, pero ¿por qué no se habla de intervención para descolonizar Sudamérica y el Caribe? Está la Guayana Francesa, las Islas del Caribe, Arubo, Curaçao, que es un planteamiento y un llamado que tiene más de 70 años. Entonces, es una situación en la cual hay una gran hipocresía, hay un manejo interesado, y habría que ver las consecuencias. En todo caso, es bastante improbable que Venezuela sea sancionada a nivel de Naciones Unidas en relación a asuntos internos. Lo que sí debemos hacer es un llamado al gobierno y a los sectores económicos de Venezuela a que entiendan la necesidad de avanzar en una política de desarrollo del país, que equilibre el desarrollo entre las regiones, que saque fortalezas de los recursos que tiene Venezuela, y que sea atractiva para que los millones de venezolanos que hayan salido por razones económicas regresen. Esta improbabilidad de esta sanción que usted habla del Consejo de Seguridad, ¿a qué se debe si ayer veíamos la intervención de varios países? Que, bueno, el discurso va por la misma línea, sobre la preocupación de los migrantes, sobre la corrupción. Veíamos también ONGs como Transparencia Venezuela, que da un parte incluso sobre la corrupción de alimentos con las cajas CLAP, ¿por qué entonces no se procedería a esa sanción? Relativamente hablando, la inmigración venezolana es muy baja. México es sorprendente, son más de 10, 12 millones de ciudadanos mexicanos que han ido, estamos regularmente a Estados Unidos. Guyana tiene un tercio de su población fuera de Guyana. Pudieramos también hablar de otros países, el mismo Colombia. Entonces, el argumento de migración y plantearlo como un drama no es lo acertado. Venezuela tuvo una gran migración colombiana en los años 70, jamás hizo un planteamiento humanitario. Los problemas que pudieron existir en Venezuela en relación a la presencia de colombianos en el país se atizaron particularmente en aquellos momentos en los cuales hubo crisis debido a los diferendos y materialimítrofes, sobre todo en el Golfo de Venezuela. Pero decir que el problema humanitario es un problema para alarmar al país e intervenirlo, hay que ver las razones, sobre todo cuando estas sanciones económicas de Estados Unidos y de la Unión Europea tienen un impacto en la economía nacional. Entonces, yo creo que lo pertinente aquí es que hay un debate nacional que se aborden los grandes problemas estratégicos que tiene el país, las posibilidades de desarrollo. Hay que ver cuál es la participación de la banca, es todo un problema de reconstrucción que existe en el país y los factores externos, por supuesto, están sujetos a este intento de Estados Unidos por reconfigurar Sudamérica. Estados Unidos tiene un doble juego, tiene su situación interna de conflicto, pero a la vez le conviene tener una Sudamérica intervenida, incluso en un caso extremo militar. Es una situación de incierta que posibilitaría un cuadro de descomposición regional, igual que en el Medio Oriente. Creo que en Estados Unidos no hay intereses en función de esto. Lo que sí pudiéramos hacer es abordar seriamente los aspectos que están planteados porque en materia de derechos humanos hay que ver a Honduras, hay que ver a México, hay que ver a Sudamérica, Colombia, Argentina, Brasil. La misma Nicaragua. Sí, exacto. El mismo Nicaragua, que es un caso parecido. En Nicaragua y Colombia tienen intereses, Panamá tiene intereses, que no se desarrolla el canal. Entonces, curiosamente, la situación de Nicaragua entra en una situación de impacto, de violencia, sobre todo cuando un poco tiempo después de que se aprueba en el Congreso de Estados Unidos la ley Nica, que es una ley que aborda Nicaragua como un problema de orden político. Entonces, estos factores que están detrás, que sin duda son la diplomacia de Estados Unidos, la diplomacia inglesa, la diplomacia holandesa y otros que están, va a tener un impacto, pero vamos a ver cuál es la composición del Consejo de Seguridad. Son cinco países con presencia permanente, más otros diez que están por un año, dos años, y ya van a vencer por lo menos dos o tres de estos a fin de año su presencia. Y en ese cuadro de esos diez países hay unos cinco o seis que no, que por razones de participación de los no alineados, de identidad con Venezuela, del mundo sur, no creo que apoyarían esta iniciativa. Entonces, estaríamos hablando entonces que más que un tema de solidaridad, estamos frente a un tema de realismo político de interés. Exacto, es una lucha. La oposición venezolana, un sector de ellas, sigue empeñada en abordar de manera externa, con una intervención externa, internacionalizar los asuntos de Venezuela. Sin duda, Venezuela es motivo de preocupación. Venezuela es uno de los grandes países de América Latina. Pero extender los conflictos internos, creer que de organismos supernacionales se van a resolver los problemas, es un hecho desacertado. En todo caso, la discusión es importante. A mí particularmente el problema de la migración preocupa, porque Venezuela está dejando salir sus recursos humanos, sobre todo una formación que da de gratis a otros países decenas y centenares de miles de profesionales, o técnicos, o universitarios, con gran capacidad de desarrollo en la humanidad, en la ciencia, y que sin duda va a afectar cualquier plan de desarrollo del país a mediano y largo plazo. Bueno, es conocido, pues, que eso, lo que usted está diciendo, luego de que se debaten ciertos temas en el Consejo de Seguridad, por lo general lo que vienen son sanciones, intervenciones, pero también en estos cinco miembros permanentes tenemos el juego entre esta China y esta Rusia. ¿Qué papel juegan ellos ahí? Bueno, China y Rusia son aliados de Venezuela. Algunas veces se ha dicho que es de carácter estratégico. Esto, sin duda, alejaría cualquier acto de intervencionismo directo en Venezuela. En todo caso, hay una serie de organismos permanentes en Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, que van haciendo una evaluación, por lo menos cada cuatro años, de la situación del país y habrá que ver los resultados. Pero, insisto, este plan, esta pretensión de poner en el foco el problema de Venezuela es producto de los factores internos que se manejan en Naciones Unidas. Ya sabemos que la agenda política de la Secretaría Política de las Naciones Unidas, particularmente, la dirige Estados Unidos. Y con respecto, entonces, a estas reuniones, no solo al Consejo de Seguridad, también al Grupo de Lima, la OEA, la misma alta comisionada de Derechos Humanos, seguir colocando el tema venezolano. ¿Qué se espera, entonces, para los próximos meses, cuando siga en la agenda internacional? Sí, sin duda. Hay mucha expectativa por la presencia de la señora Bachelet en el área de los derechos humanos. Habría que ver cuál es su rol y su participación. Y habría que ver que también el Grupo de Lima tiene una posición definida que es cambiar las instituciones de gobierno y de los poderes públicos en Venezuela. Han avalado cosas asombrosas, desvergonzadas, como que asista un tribunal supremo, entre comillas, en territorio colombiano. Es un acto de injerencia y agresión. Y ese grupo lo ha avalado. O pretender que se designe un presidente paralelo. O sea, una serie de hechos que no van a pasar en Venezuela. Que, en todo caso, no pueden unificar o unir algunas situaciones de orden económico interno, malestares económicos, con iniciativas de orden político. Entonces, hay una situación en la cual hay una nueva gestión el próximo año. Se trata de bloquear esta iniciativa. Y, ciertamente, ese gobierno se va a instalar el próximo año. Ya está instalado. Entonces, habría que ver, fundamentalmente, cómo nosotros podemos reencontrarnos y abrir canales de discusión de los problemas nacionales. Sobre todo aquellos que tienen que ver con la producción, el mejoramiento de la economía. Y que Venezuela se convierta en lo que tiene fortaleza, un faro de América Latina. Un faro de posibilidades de comunicación interna en Sudamérica. Esto, sin duda, pasa también por corregir errores de dirección política que pudiera tener en las instancias de este proceso que se abrió hace 20 años. Y, precisamente, en esa corrección, ¿no estaría también asumir, con verdad, pues, que sí están saliendo miles de personas y que están muriendo personas porque no hay medicamentos, porque no hay comida? ¿También no pasaría por asumir que eso también está sucediendo? Bueno, hay problemas, como todos los países lo tienen, pero hay que ver que se aplicaron unas sanciones. Hay un bloqueo de parte de la Unión Europea y de Estados Unidos que nos obstaculiza el acceso a créditos, financiamiento, o incluso algún simple trámite financiero en importancia. En este campo, sin duda, Venezuela está en la obligación de resolver su situación interna y su relacionamiento con otros países de la región. Venezuela, en este momento, necesita una claridad con relación a la política con Colombia, necesita ordenar la frontera, necesita una política de frontera, una ley de frontera, necesita, a su vez, un nuevo reglamento en materia de aranceles, impuestos, sobre todo por aquellos productos internos que van hacia Colombia, o en sentido contrario, para que no exista fuga de recursos y que se peche el tráfico y el comercio colombiano en la región. Hay que ver que es una situación compleja que nos va a llevar tiempo corregir, pero las implicaciones que tratan de dárseles de que el país está en una situación actual conmoción que amerita una intervención extranjera por razones humanitarias, no creo que pase como un problema en el escenario actual de este mundo. ¿Y las relaciones para los próximos meses de Venezuela con el resto del concierto de naciones? Porque vemos que Venezuela está como la niña regañada en este momento. Venezuela, ciertamente, es un país latinoamericano, hermanada con otros países de la región, tiene relaciones aceptables con muchos países del Caribe, pero Venezuela tiene que ir haciendo un esfuerzo a convertirse en un país emergente. Eso pasa porque se ha respetado en el concierto internacional, eso pasa por un ordenamiento institucional interno, por una lucha contra la burocracia, la burocratización particularmente, y a la vez Venezuela tiene un gran potencial para acercarse a este mundo que se va creando, en el cual los países emergentes tienen un rol. No debemos olvidar que en materia monetaria Estados Unidos está haciendo una gran ofensiva para reconquistar la región y impulsar la hegemonía del dólar. A la vez, en otras partes del mundo hay un esfuerzo porque se concreten otras iniciativas de intercambio, ya sea directa, bilateral o multilateral, con otras monedas. Entonces, además, hay otros países que tienen tanta fuerza económica como Estados Unidos. Lo que sí hay es un nuevo conflicto global, y en ese conflicto global estamos presentes, porque no olvidemos que Venezuela tiene grandes recursos y tiene una ubicación estratégica. Entonces, la intervención, el tutelaje y las iniciativas, como esta famosa fórmula arria, son cuestiones que las rechazan la mayoría de los venezolanos. Este es un país que debe preservar su situación de nación realmente independiente y debe resolver aquellos problemas de orden interno que obstaculizan la vida cotidiana. Muchísimas gracias. Conversábamos con Julián Rivas, analista del tema internacional y parte de su mensaje es que Venezuela debe resolver los problemas desde acá, desde el mismo país, pues se debe respetar la soberanía de Venezuela y también restablecer todas estas relaciones internacionales que en este momento se encuentran en la mira. Ayer veíamos la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y también la reunión que se dio, o mejor dicho, el discurso de la nueva alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, que hacía énfasis en la migración venezolana. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brasón para BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Pogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men. Centros en Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. CAEXport. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Norweez, calle 41 del Doral, Miami. Estamos ubicados en la 9566 Norweez, calle 41 del Doral, Miami. Estamos ubicados en la 9566 Norweez, calle 41 del Doral, Miami. Estamos ubicados en la 9566 Norweez, calle 41 del Doral, Miami. Estamos ubicados en la 9676 Norweez, calle 41 del Doral, Miami,cur coordinating the captain of Marketju Piv s create-up 47-4 drop. же sec. Se Miss Lee.